En la intimidad, nos juntamos y tenemos química Esto va más allá de la física Lo que tenemos no se puede explicar No, no, no En la intimidad, nos juntamos y tenemos química Esto va más allá de la física Lo que tenemos no se puede explicar No, no Y siempre dice que se va a morir peleando Sabe que está dura sin tener que estar forzando Sus enemigas viven dividiendo a bando Quiere ser guillo y se muere intentando Ese culo, pero aún no te haga Tú eres de las que sabes y se la traga Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Tabaco fina, es cocaína Smokin' on that OG reefer, no TMZ 4Gados on the bench truck, make a friend's fuck Solo she could get Chanel, and she let my friend's fuck Te pido, vuelva, no te vayas, quédate conmigo Me di la cuenta de los días que no te he comido Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces Cuatro días sin dormir, que manda nieve La guacha que me cogí salió a la tele Micro punto y camino por las paredes Estamos en otra nada que ver con ustedes Parece navidad, en el cuarto hay mucha nieve Yo no la voy a buscar Si la música que escucha se la enseño papá Yo no la voy a buscar Si la música yo la bailaba con su mamá Y hoy fue que nos conocimos Por eso a Dios yo le pido Yo desde que entré te noté Y mi pichadera la cachaste No sé si fue que me noté No sé si es así pero también Imagínate las cosas ricas que voy a hacer Antes de esto prendíme un bate Pa' que no sienta cuando te mal Te hice todo lo que le gusta y ni lo pidió Él no tiene la iniciativa que tengo yo Yo, yo Vivió sesionada conmigo desde que me oyó Ella tiene un culo grande pero natural Ella dice que lo heredó de su mamá Y yo se lo creo Porque por lo que veo Rompe la disco con ese meneo Y yo se lo creo Ojalá me dé un chance Un besito, dos besitos, tres besitos Que suavecito Abrile esos labios, yo le encontré la clave Si tocas la puerta, ya yo tengo la llave Besito en la venda, dime lo que te sabe Bésame como si el mundo algún día se acabe Todo el mundo haciendo el baile del dinero Vamos alientes las mujeres y las cuero Calce en la mano, todo el que está haciendo dinero Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero La me dicho a quien puñeta eres tú Yo tengo una cuarenta y cinco Mami, yo sé que tú Tienes más pretendientes Pero le guste yo Dime más lo que sientes No aguanto la presión, bebé Tienes más pretendientes Pero le guste yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Próbate con otro culito Pero al final no te resultó ¿Qué pasó? Ahora la puerta se te cayó Ahora soy yo la de la puerta Tu guía la anda suelta Por ahí revuelta Tú eres una masoquista Yo sé lo que a ti te excita Siempre estás buscando fuego Y yo te sigo el juego Mami, tú me tienes motivado Con esa boquita tú me tienes... Cuando estás tú Mis ojos brillan, niña Cuando estás tú La vida me sabe mejor contigo El mundo deja de girar Cuando no estás tú Me prende la luz A mí me gustas tú más Tú me gustas todo ¿Dónde estabas que no te encontraba? Una como tú yo necesitaba Que el corazón me robara Y me lo veñara rico en la cama Solo tú Nadie más que tú Oye Todas las pacas son de cienes Ni uno de diez Y come todo eso Aquí encima Mira pa' la pared Pa' la pared Colocamos el ticket Que hacemos en la venta Ya se perezo Sin costa la renta Yo no soy tan malo Como se comenta Solo tú y yo bebecita Hoy me cápsula en el belly, prende otro Philly y pensé en ti Salí de la disco, no está como siempre, eso otro culo no Estoy capsuleando en la venta y esperando que le caiga Se me fue con otro como Kylie Lizata Es algo mágico, que tiene tu mirada que me notizó Todo comenzó algo casual, con momentos eróticos Ahora el estado de mi corazón es crítico Tú solita te matas, pensando que tengo gata de más Sin reglas como un coy, sé muy bien quién soy Y si me dan hoy, me da igual lo que pienses, amor es amor Contigo yo voy, sin religión, si izquierda o derecha, sin reglas Olvida tu papá, bebé Y algo va a este mal porque me voy a enloquecer Backy, backy, backy G Dame tiempo de tus algo Bebe conmigo y dale Baby, hoy todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle Y que arranque pa' el calor Explotando el party como David Guetta Lo dejé fuera del juego, yo soy David Beckham MVP, siempre Detroit Chicos, todas las perras malas están buscando mi flow MVP, siempre Detroit Se ven que cuando llego le baja la presión Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curioso, una nena estudiosa A la otra y a la otra Es un cuerpito que tú tienes, traje baño, chiquitito te queda Es un blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago de manos bien borrachas, todos saben que su vida es extrema Me encanta tu panocha y tus tetas Cuando bailas twerking, tú te arrechas Me vuelves loco de placer Me vengo Contigo quiero amanecer Me gusta tu panocha, tu concha, tu chocha, tu grica Tu teta bien rica cuando te salpica Mami, lo siento Son verdad las cosas que te cuento No te he escrito, no he tenido tiempo Entre giras, noches, paris y concierto Mami, lo siento Ella se va, se va, se va, se va Mírala a ella como ella, ella se va Ella compra un pasaje de ida sin vuelta Ni se despidió y salió por la puerta Pote una foto y recibe una notificación Y si en mis pies yo tengo grasa Nunca pongo la siempre melaza Siempre me tiro una mujer nueva todos los días Y siempre estoy volando como las nubes Bésame, bésame, bésame Así soy lo tuyo Quédate, quédate, quédate Lo mío es tuyo, honey Salvaje, salvaje Baby, baby, I can't party With el elfa and the hottest Dominicanos rockin' everybody El 942, ella se lo bebió pico El party de patilla, de hunk y de perico Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera pu... Eso es la intimidad Nos juntamos si tenemos química Esto va más allá de la física Lo que tenemos no se puede explicar No, no Esto es la intimidad Nos juntamos si tenemos química Esto va más allá de la física Lo que tenemos no se puede explicar No, no